¿Cómo acompaña la ONU a Guatemala en el camino hacia la cumbre del futuro? Los resultados alcanzados durante el 2023 y en lo que va del año son parte del marco estratégico de cooperación de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible, vigente hasta 2025 y enfocados al avance de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS, y forman parte de las prioridades nacionales de desarrollo. El país vive un momento donde se ha abierto un nuevo horizonte para el desarrollo. El Sistema de las Naciones Unidas se conforma con las agencias, fondos y programas, así como los organismos especializados, quienes han venido trabajando con contrapartes gubernamentales, incluyendo gobiernos locales, organizaciones de sociedad civil, sector privado y la academia.